Música Estado del Tiempo Tegucigalpa 27 grados la máxima 17 grados la mínima con chubascos dispersos San Pedro Sula 36 grados la máxima 26 grados la mínima mayormente soleado La Ceiba 33 grados la máxima 26 grados la mínima con tormentas dispersas Comayagua 33 grados la máxima 22 grados la mínima con tormentas dispersas Choluteca 34 grados la máxima 24 grados la mínima con tormentas dispersas Gracias a Dios 32 grados la máxima 23 grados la mínima con tormentas dispersas Música